Hola amigos, contentos de estar aquí una vez más en nuestro programa Rodeo West. A ver amiguita, ¿quién vas a invitar a qué día? ¿El día viernes? ¿Quién viene? Claro que sí, mis amores. Los saluda su amiga Nancy, la güera. Para invitarlos este viernes va a estar nada más y nada menos que los hilgueros del arroyo y los marineros del norte. Vénganse aquí a bailar con ellos, a pistear, a divertirse con nosotras. Aquí siempre hay un buen ambiente. Siempre, todos los viernes y todos los sábados. Aquí los esperamos. Mueve este tilín, esta cumbia para ti. Suena bien machín, márcalo ya así. Con los pasos bien tranqui, andamos ya de pati. Más puesto que un pinche calcetín. Esos tilín, vaya tilín, guau tilín, a la mierda tilín. Esos tilín, vaya tilín, guau tilín, a la mierda tilín. Música Esos tilín, esos tilín, vaya tilín, guau tilín, a la mierda tilín. Música Se baila así, así, así. Quiero ver las manos arriba, sí. La gente borracha, manos ahí. La chica tóxica, las manos ahí, ahí, ahí. Esos tilín, vaya tilín, guau tilín, a la mierda tilín. Esos tilín, vaya tilín, guau tilín, a la mierda tilín. Música Veanle los ojos a esta mujer. ¿Cómo te llamas, hermosa? Arely. ¿Cuántos años tienes? 34. Solterita, casada, comprometida. Soltera, soltera. Soltera, vénganse aquí al Rodeo West y vean esta chulada de mujer. Oye, ¿recomiéndase a la gente venir aquí? Claro, está excelente. ¿Cómo sientes el ambiente? Muy bien, muy bien, muy padre. ¿Te gustaría mandar un saludito? Sí, a toda la gente de mi querido Guanajuato. Guanajuato. Arriba, Guanajuato. Oye, hermosa, te iba a hacer una pregunta, a ver qué vas a hacer el día de Navidad o el 31, ¿cómo te la vas a pasar? ¿en dónde? Ah, pues primero voy a trabajar, yo soy estilista y vamos a trabajar hasta las 5 de la tarde y ya después vamos a estar en familia, cenando con los hermanos, conviviendo. Qué bonito, qué bonito. Bueno, pues ya escucharon, jálense aquí al Rodeo West, vean qué bonita mujer, una vueltacita hermosa. Y así nos despedimos. ¿Qué tal, corazones? Aquí me encuentro con estas dos reinas, miren estas mamasotas, a ver, mis amores, vueltas. Ay, a ver, a ver, vuelta, vuelta, vuelta. ¿Cómo la ven, pinches mamasotas? Mi amor, ¿cómo te llamas? Raquel. ¿Y cómo te la estás pasando? Muy bien. ¿Y de dónde eres? De aquí de Dallas. ¿Nacida? ¿Eh? ¿Nacida dónde? Aquí de Dallas. Ah, y te... Oye, ¿y qué van a hacer para Navidad? ¿Dónde se lo van a pasar? ¿Qué van a cocinar o qué? Aquí con la familia, nos vamos a pasar con la familia y nada más, con la familia. ¿Recomiendas a la gente que se venga aquí al Rodeo? Les mando saludos a todos. ¿Ya vieron? Por una reina, a ver, con esta. A ver, mi amor, English or Spanish. Español. Español, ¿ya vieron? Para eso volía, pero no es. ¿Cómo te llamas? Esmeralda. Bien, amor, ¿y cómo te la estás pasando? Mande. ¿Cómo te la estás pasando? De maravilla. ¿Recomiendas a la gente que se venga aquí al Rodeo? Me emociona además. ¿Ya vieron Corazones Recomendadas por dos mamasotas? Aquí los esperamos cada viernes y cada sábado. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Quédate un minuto, corazón. Corazón, quédate aquí conmigo. Desde que llegaste a mi vida, el cielo pinta un mundo de color. Cada que tú estás conmigo, el tiempo se detiene a mi favor. No te fallas, corazón, quédate aquí. Llegaste del cielo, amor, borrándome mil recuerdos. Llegaste a mi vida cuando mi alma estaba a punto de morir. Llegaste cuando me no lo esperaba y me enseñaste a sonreír. Eres tú la que me enseñó de nuevo a vivir. Quédate un minuto más. Anda, vuélveme a besar. No me dejes despertar. Hola, ¿qué tal? Y una vez contentas de tenerla aquí, señora, que vemos que siempre viene. Gracias. ¿Cómo usted, cómo recomienda, qué dice del Rodeo West? ¿Qué opina? The best. The best. ¿Cómo te llamas, hermosa? Ah, me llamo Elvia Moya. ¿Recomiendas a la gente venir aquí al Rodeo West? Oh, encantada de venir a ver al Joe López. ¿Cómo siente el ambiente aquí? ¡Padrísimo! ¿Ya escucharon, amigos? Jálense aquí al Rodeo West. Estamos muy contentos de tenerla aquí cada fin de semana. Every weekend. Every Saturday. ¿Quieres mandar un saludo? Un saludo para Oakley, todo el estado de Texas y todos los que vienen aquí. Miren, mis amores, aquí tengo esta parejita hermosa, tonta. A ver. Ay, qué envidia, qué envidia, porque yo estoy soltera. A ver, mi amor, ¿de dónde eres? De Guerrero. ¡Puro pinche Guerrero, Cocho! Ay, ¿de cómo se lo está pasando? Oh, chido. Aquí, disfrutando la noche con un grupo más. Ya vieron. Tú, mi amor. Oye, ¿y cómo te llamas o qué? Me llamo Olpeo y ya estamos aquí para quedarnos. Ya vieron. Y tú, mi amor, ¿cómo te llamas? Dayana. ¿Y de dónde eres? De Sinaloa. ¡Gro, Sinaloa! Es algo de que te matan gratis, ¿verdad? Oye, mi amor, ¿y cómo te lo estás pasando? Súper padre. Oye, sí que iban a ser para Navidad. ¿Se van a pasar juntos o separados? No, claro, juntos. Vamos a estar aquí en Rodeo. ¿A quién Rodeo es? Ya vieron con la mejor modelo, ¿verdad? Gracias, mis amores. El centro de Dallas, Texas. Ya vieron recomendado por estos Dua Pototes. Aquí los esperamos, ¿eh? Señoras y señores, estamos en el escenario, atrás del escenario de Rodeo West, donde se presentan los mejores artistas y esa noche, no es la excepción, nos toca el mero mero de la música tejana, el rey de la música tejana, Mr. Joe Lopez y el grupo más. Gracias, gracias por tu atención y gracias por tu público y gracias a todos ustedes que nos están escuchando a través de Rodeo West. Yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes sobre la noche. Está la casa llena y muy contentos a través de la radio. ¿Qué espera la raza allá afuera del grupo más? ¿Va a tocar todos los éxitos, todas las canciones? Todo lo que toque el grupo más, lo que se pueda. Yo escuché un álbum por ahí, unas canciones con mariachi, hoy no vino el mariachi. Sí, si Dios quiere, voy a tratar de ser lo más que pueda. Bueno, pues Joe Lopez, esta es su casa, cuando guste, aquí lo esperamos. Ya va para el escenario, señores y señores, vámonos con las imágenes, Joe Lopez y el grupo más. Gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.